Hola a todos, soy Ada y han pasado siglos desde que no nos vemos, pero aquí estoy. Listo para empezar con este video del Sony LVT-XG80. El Sony LVT-XG80 es el segundo equipo más respetado de la serie LVT y el mejor en sonido, después del tan aclamado LVT-LX8. Es considerado por tener bajos estruendosos realmente potentes y profundos, con una calidad de sonido casi igual a la del LVT-LX8, y que este puede soportar volúmenes muy elevados y a sus bocinas no les va a pasar nada, que su DSW viene más estable y poderoso que nunca, con un displayer bastante luminoso con LEDs de colores en su centro, similar como los Sony LVT-XG80-90 y 99-00. Recordemos que este sistema posee lo mismo que el LVT-LX8, o sea o integrado de audio STK412-170, doble woofer con una salida final de 4 ohmios, con entrada para guitarra, efectos de sonido, modo movie, grove, doble casetera, bandeja de 5 CDS, y con un display bastante hermoso. Las bocinas no concuerdan mucho el diseño, además hay que recargar que el woofer de arriba, tiene doble salida de aire pero en los costados, cosa que el LX8 los tiene abajo, esto quizá hace que pierda profundidad, porque no sale el sonido abajo, pero el hecho que salga en los costados lo hace un bajo con más fuerza, y que sentirá más en espacios envolventes. Otra de sus desventajas es el driver que está en el centro, y gracias a ella pierde algo de fidelidad a comparación del Sony LVT-LX8. El LX8 no pierde su fidelidad ya que está arriba, pero esto ya depende de cómo posicionemos el sistema. Lo recomiendo en un espacio grande y amplio que los baffles esténis de parados a una altura promedio de más de un metro, así es sentir el sonido expansivo, potente y fresco para escuchar una buena música, pero lo considero otro de los mejores de Sony, pero aquí en mi país es realmente escaso, no olvidemos que es el hermano del Sony LVT-LX8, y no olvidemos que tenemos al legendario Sony FST-SUX-999, y estos serían los tres ejemplares en bajos estremecedores. Se iba a colocar al Sony FST-SUX-9, pero no alcanza los rangos bajos como estos tres sistemas. Los High Clarity Horn Twitter, son unos agudos con una fineza de rango pero excelentes, es un sonido realmente fino, sin distorsión que solamente en pocos sistemas de Sony estarán. Aquí les dejaré un breve video para que puedan escucharlo en vivo. El video es muy corto, pero para que más o menos aprecien lo poderoso que es el legendario y escaso Sony LVT-XG80, aquí podemos ver su display, hermoso y elegante, todas sus funciones y comandos se ven en unas condiciones excelentes. No olvidemos que el modo Movie con Grover realza unos bajos estremecedores, demasiado profundos que simplemente te sorprenden, el diseño en general no me convence mucho, pero si te dedicas a buscar algo que suene bien, tendrás a este bebé haciendo desmadre a quien se le cruce. ¿Cuál crees tú que es el mejor Sony LVT-E? Este o el LVT-LX8, será una incógnita para todos nosotros, ya que es un gusto en sonido es subjetivo, todos tenemos opiones y conclusiones diferentes, pero estos dos estéreos son tan buenos, que ya muchas personas lo han mencionado así. En una publicación de la página de los legendarios Sony LVT, vi que una persona publicó acerca de cuál es mejor o el LX8 o el XG80, y los comentarios destacaron más al XG80 detallando cuáles son sus ventajas, y los que apoyaron al LX8 solo colocaron algo tan simple como, Esto afirma que no es necesario decir más sobre del LX8, ya que personas aseguran que es el mejor, pero la gente que vota por el XG80, tienen opiniones con fundamento más concluso y validez más concreto. Pero todo queda en opinión tuya. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video del Sony LVT-XG80, al fin he vuelto con mis videos, nos veremos en unos pocos días y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!